En esta última semana, cuatro familias lo perdieron prácticamente todo en un voraz incendio. Esto ocurrió frente al asentamiento humano Miguel Grau en el distrito de Pueblo Nuevo, donde los integrantes de las familias tuvieron que salir de forma rauda de sus hogares y ver de forma impotente cómo las llamas consumían todo a su paso. Por supuesto, algunas personas tuvieron espacio para rescatar algunas cosas. Sin embargo, la mayoría de las cosas, tanto como colchones, camas, edredones, todo lo que se necesita justamente en este violento frío que estamos viviendo, fueron consumidos por las llamas en este lugar. Algunos vecinos tuvieron la gentileza de traer baldes, mangueras, e inclusive uno de los vecinos bastante conocidos en el lugar tuvo el trabajo de traer su camioneta con tanquetas de agua para poder controlar el fuego mientras llegaban los bomberos. Lamentablemente ya las llamas habían consumido gran parte de estas viviendas. Veamos las imágenes a continuación. Bien, estamos en vivo y en directo a esa hora de la tarde donde ha ocurrido un incendio en el distrito de Pueblo Nuevo. Esta es la avenida Sucre. Para ser más exacto, nos ubicamos en la avenida Sucre. Hay familias, hay varias personas que han llegado hasta este lugar en donde ya la compañía de bomberos se encuentra presente. Hay varias viviendas, tres viviendas hasta donde nos mencionan. Han sido afectadas con este incendio. Ya la compañía de bomberos de inmediato, con la ayuda también de los propios vecinos, que están jodiendo, pues. Vamos a acercarnos por acá. Esta es la avenida Sucre en el distrito de Pueblo Nuevo. El Vídeo del estado acercado repeatando el distrito de la persona de bomberos en el contatto. A la mañana se encuentran con elbro de Bueblo Nuevo. Esta es la avenida Sucre En el distrito de Pueblo Nuevo En donde en estos momentos A esta hora de la tarde Habían reportado este incendio Son más de tres viviendas afectadas Vamos a acercarnos un poquito más Aquí altura Es la calle Sucre Al frente de Auris Motor Ahí es donde ha ocurrido este incendio Este es el distrito de Pueblo Nuevo En la calle de la avenida Sucre Para ser más exacto En la parte del fondo Mira prácticamente Ha perdido prácticamente todo Lo que es objetos, materiales Sus ¿Dónde está su hermana? ¿Ha sacado todo ya? ¿Ha logrado sacar algo? ¿No ha sacado nada? Algunas cosas ¿Cómo ocurrió? ¿No saben todavía? No, yo recién he venido ¿No sabe cómo ha ocurrido? Porque sabe la gente Que no está Son cuatro casas, ¿no? Sí ¿Cuatro casas? Con fina de mi hermana Y de la vecina ¿Ah, son familias? Sí Son familias Esto ocurrió hace instantes Nada más Sí, la gente Se ha venido por acá Que estaba acá Ella Bien señora Muchas gracias Como siempre Tu buena actitud solidaria Te ha hecho llegar también A estas cuatro viviendas Afectadas aquí en el sector De Pueblo Nuevo Tú eres de acá también Del distrito Y como vecino También has venido A prestarle la ayuda correspondiente Claro, hemos estado acá Este Temprano Temprano vino el camión Apenas empezó el incendio Mandamos Apenas nos informaron Mandamos un camión Para que Con agua Para que trate de auxiliarlo Hasta que llegue los bomberos Han hecho lo que han podido Obviamente Nosotros no somos rescatistas Sino tenemos Los camiones Que están diseñados Para llevar agua Para la parte alta Y obviamente Con eso hemos estado Tratando de apoyarlo Hasta que lleguen Los bomberos No, ahorita ya En la noche Le hemos traído a cada uno Una bolsita de víveres Para que al menos puedan Hacer su cena Y su desayuno Para el día de mañana No, el día de mañana Ya he coordinado también Ya con Mi amigo Este Carlos Segarra No, y también Para que le comunique Al doctor Recrutado Herrera A ver en qué Podemos apoyarlos También a toda la gente Que han sido Profundicadas en este lado Entonces obviamente Con el buen corazón Que tiene el gobernador Yo sé que En algo Va a apoyar En este lugar No, no tengan No pierdan cuidado Nosotros vamos a hacer Todo el esfuerzo posible Para seguir La idea es La idea es Trabajar en bienestar De la población Si la gente necesita Estamos para apoyarlos Yo creo que hay mucha gente Que también se puede sumar Para de una u otra forma Apoyarlos a ellos Y porque ellos ahorita Lo necesitan Pues mira Las ideas son claras Agüita en estas últimas semanas Algunos precandidatos Que están haciendo campañas Amadrinando Apadrinando Algunos eventos Y sería bueno Que estén aquí La idea siempre es De repente Apegarnos a la gente Cuando lo necesitan Para buscar Que ganar Un protagonismo político La idea es que lo hagan De voluntad De corazón O sea Que no vengan Para tratar De repente Pedirle un voto A la gente Sino al contrario Que estar siempre Para apoyar O salir Ase con ellos Y porque a veces Muchos lo hacen Como Esto lo toman Como no sé Un impulso político Y tratan de Politizar La desgracia de las personas Es algo que nosotros No compartimos Siempre ayudamos Siempre ayudamos En todos los momentos Estemos o no Estemos en campaña Siempre lo hemos hecho Y eso es lo principal Que deberían de resaltar Algunos al menos Precandidatos ¿No?